Vivimos tiempos difíciles, tiempos que requieren responsabilidad, solidaridad y compromiso social. Las instituciones universitarias públicas de la República Argentina, como fieles representantes de la comunidad educativa, asumimos sin titubeos esa tarea impostergable en una coyuntura de emergencia que necesita del esfuerzo de todos y todas. Es por ello que continuamos poniendo todo lo que hay que poner para seguir cumpliendo nuestra misión que no solamente es educativa, sino, hoy más que nunca, esencialmente social. Y lo hacemos de muchas maneras, garantizando el derecho a estudiar, dictando clases a través de herramientas virtuales para que nuestros estudiantes cuenten con el acompañamiento del sistema universitario en momentos de aislamiento preventivo y solidario, produciendo equipamiento técnico de última generación para el sistema público de atención de la salud, poniendo a disposición de las autoridades nacionales nuestras instalaciones y nuestros hospitales universitarios para atender a los compatriotas que así lo requieran en el pico de la pandemia. Asistiendo al Estado Nacional con toda nuestra potencialidad científica e innovadora para dar respuesta inmediata a las necesidades en esta tan dura coyuntura. Promoviendo contenidos audiovisuales de calidad, inclusivos y federales para todas las señales universitarias del país con la misión de seguir educando a través de la televisión y nuestros medios. Esto y muchas acciones son posibles gracias al enorme esfuerzo y compromiso de todos nuestros docentes, personal no docente, autoridades y estudiantes de nuestras universidades. Aquí estamos y estaremos siempre con el orgullo, la pasión y la responsabilidad de ser instituciones universitarias públicas al servicio de nuestro pueblo.